A continuación, la charla alergia a penicilinas, mitos y verdades, ¿qué debo hacer? Nos las va a dar la doctora Juliana Beltrán, quien es alergóloga de la Universidad de Antioquia, jefe de servicio de alergología de la Fundación Neumológica Colombiana. Bienvenida, doctora Juliana. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí. Y tenemos otra vez como problema técnico, hablar de alergias a penicilinas es bien interesante y más cuando uno le dicen eso, hable de mitos y de verdades. Porque cuando uno se enfrenta a la literatura y se enfrenta a la vida real, se enfrenta a lo que nos pasa a nosotros cuando nos sentamos, no solamente en la consulta de alergias, sino en la vida real a ustedes, en la consulta de las urgencias o del día a día, en la consulta externa en pediatría, es que hay una gran cantidad de pacientes que se sientan y le dicen a uno, es que yo soy alérgico a la moxicilina, es que yo soy alérgico a la penicilina. Y uno les pregunta, ¿y qué le pasó? Ah, no, no sé. No, mi mamá me dijo que yo alguna vez hice algo o qué le pasó, me salió una roncha o me hicieron la prueba. Y cuando uno cada vez más tiene acceso a la literatura y la empieza a comparar con la práctica diaria, esta charla pareciera que tuviera más de mitos que de realidades. Así que de esta manera la quise enfocar, voy a empezar pues porque tenemos dificultades, como ustedes lo pueden notar, pero siempre recordemos que los betalactámicos son un grupo muy grande de penicilinas. Les cuento que sigue siendo el antibiótico en el que hay mayor desarrollo en este momento en la industria farmacéutica. Cerca de los, más o menos el 60% de los últimos 10 años de los antibióticos que han sido lanzados al mercado siguen siendo betalactámicos, o sea, siguen siendo penicilinas. Y no podemos, nosotros decimos como nada, el benzetacil, cada vez más raro, la cristalina, pero no se nos puede olvidar que aquellos antibióticos de cefalosporinas de tercera generación que pareciera que solo se usaran en la UCI, siguen siendo betalactámicos y siguen teniendo un potencial riesgo que nosotros muchas veces ignoramos. Recordemos entonces la estructura, pues la idea era tener la gráfica, pero les voy a ir contando. Recordemos que tenemos el anillo betalactámico que es la base y que de ahí partimos y según las cadenas laterales o lo que nosotros vayamos poniendo alrededor de este anillo, va cambiando la estructura y va cambiando no solamente la posibilidad o no de ser más o menos alergénico, sino también la posibilidad o no de tener reacciones cruzadas entre ellos. Y esto es bien importante cuando nosotros abordamos un paciente, porque yo sé que a ustedes les pasa muy frecuentemente en la consulta, que les dice, es que yo soy alérgico a la moxicilina. Y uno dice, ok, ¿y qué le dio? Ah, no, cefalexina. Y uno dice, ¿de verdad? ¿Y con eso no se brota? No. Y dejó de pronto de usar el medicamento que era el más económico, el medicamento de primera elección, que le iba a generar menor resistencia por brincarse a otro que es exactamente con la misma potencialidad. Y es que no se nos puede olvidar que el 60% de los antibióticos que se venden en el mundo en este momento, en 2018, son betalactámicos. O sea, sigue siendo el antibiótico que más se usa. Pero que además, en el recuento que hicieron de 2002 a 2010, los betalactámicos siguen siendo los responsables reales de cerca del 47% de las anafilaxias. O sea, no, es mentira. Muchos de los pacientes nos dicen, sí, me broto, no sé qué, pero sigue siendo una de las primeras causas. En este momento se está compitiendo con los biológicos, que ya de eso tal vez tendremos la oportunidad de hablar mañana, como fuente y causa de las reacciones severas o potencialmente fatales relacionadas con medicamentos asociados a mecanismos alérgicos. Pero, ¿qué pasa con los realmente alérgicos? Y es que cuando uno hace un estudio, este es un estudio que se realizó en el 2017, en donde el CDC de Atlanta tomó los registros desde el año 2002 hasta el 2010, y empezaron a seguir pacientes que visitaban a sus médicos familiares por diferentes causas, y durante estos años tomaron 5 millones de pacientes, y oh sorpresa, cuando de esos 5 millones de pacientes, el 10% dijo que en algún momento había sido alérgico a los beta-lactámicos. Ellos empezaron a hacer seguimiento, y más o menos, esto es en la población general, y este valor es cercano al 5% cuando es reportado en la edad pediátrica. Pero me les voy a mostrar más adelante, esto se cae realmente cuando nosotros llevamos a las pruebas y verificamos qué tanto de todos estos pacientes realmente lo son. Pero, ¿qué tanto afecta en la vida real? Porque nosotros lo vemos y uno parece que lo pasara por encima, y uno dice, ah, ¿está alérgico? Listo, perfecto, le mando otra cosa. Y este es un estudio bien interesante, que está desde el año 2014, en donde ellos logran demostrar que los pacientes que tienen aparentemente alergia a beta-lactámicos, tienen una frecuencia aumentada en cerca del 25 al 30% de gérmenes resistentes, este estudio, en la vía aérea solamente. O sea, nuestros pacientes que supuestamente son alérgicos a las penicilinas, les estamos nosotros, ya les voy a mostrar en qué probabilidad, estamos generando la posibilidad de aumentarle la resistencia. Pero resulta que el tema no solamente se queda ahí, sino que pasa con los procedimientos de urgencia y de emergencia en estos pacientes. A todos nos ha pasado, a todos los que hemos trabajado en urgencias, nos ha pasado que llega el paciente, tiene una apendicitis, ¿cuál es el antibiótico? El que esté de protocolo, se fasolina en el momento de la cirugía, y, espera, que la mamá dijo que el niño se brotó con amoxicilina. Y todo el mundo, pare. Y resulta que cuando eso pasa, obligatoriamente por protocolos, por ejemplo, un hospital como en el que nosotros estamos, ni siquiera se pregunta, sino que inmediatamente se escala a uno más. Y esto genera, no solamente costos, sino complicaciones infecciosas y no infecciosas. Y es que resulta que en un paciente que diga que es alérgico a la amoxicilina, esto en niños menores de 12 años, en estudios que hicieron de neumonías no complicadas, o sea, neumonías que se pueden manejar en casa, en Inglaterra, vale 849 libras más atender a un paciente que dice que es alérgico a los beta-lactámicos que aquel que no. Y eso nosotros lo vemos en la práctica diaria. Comparen el valor de una amoxicilina con el valor de un aclaritro, un eritro, o cualquiera de las demás. Y esto en un manejo no complicado. Ahora imagínense en un paciente que realmente vaya a tener una hospitalización mayor o que necesite otro tipo de procedimientos. Esto se incrementa de manera muy importante. Y resulta que el aumento de las complicaciones infecciosas y no infecciosas, más o menos un paciente que tenga la etiqueta de alergias a beta-lactámicos, inmediatamente en protocolos de seguridad en los hospitales, por ejemplo, que tienen la certificación de Joint Commission, se consideran pacientes de alto riesgo. Porque esos pacientes no solamente tienen más riesgo de tener una complicación asociada al hecho de que sean alérgicos, como puede ser colitis pseudomembranosa, por ejemplo, por uso de otros antibióticos tipo clindamicina, sino, por ejemplo, de otros tipos de complicaciones. Y esto no se ha podido demostrar qué es lo que pasa. Pero al parecer cuando un paciente lo etiquetan como alérgico y lo etiquetan como alérgico a medicamento, tiende a tener más riesgos de complicaciones como caídas, co-infecciones y demás eventos adversos por el simple hecho de ser alérgico. Y esto se demostró en este estudio. Es importante, cuando nosotros vamos a abordar al paciente y cuando nosotros queremos saber esto de mitos y realidades, que no se nos olvide la temporalidad. Y sobre todo si ustedes realmente quieren saber qué tan riesgoso y qué tan seguro o no es darle un antibiótico a un paciente. Las reacciones inmediatas son todas aquellas que son IgE mediadas y esto no lo podemos olvidar. Si a ustedes un paciente le dice, es que yo llevaba cuatro días tomándome el antibiótico y al cuarto día fue que empecé a tener episodios, por ejemplo, de angioedema. O al cuarto día hice un episodio de broncoespasmo, pero al quinto ya no. Es muy poco probable que esto esté asociado al uso del betalactámico porque esto es IgE mediado. O sea, esto es inmediato. O que el paciente le digan, listo, yo me puse el antibiótico o me tomé el antibiótico, pero me dio tos, que eso pasa a las seis horas. ¿Qué tanta temporalidad tendría? Eso vale la pena asociarlo. Las reacciones IgE mediadas después de los procesos de sensibilización suelen ser muy rápidas y por eso es que son fatales, porque son de rapidísima instauración. Cuando usted se va a dar cuenta, el paciente ya está en choque. Entonces, por eso es que le ponen el medicamento y al paciente que realmente es alérgico empieza a decir, me empezó a picar desde que me lo pasaron, me empezó a rascar, empecé a tener tos. Y si uno no hace algo en ese momento, ese es el paciente que se le va a morir. Porque es que son muy rápidos y son muy rápidos, de hecho, cuando nosotros les vamos a ver, los provocamos, esa es una de las mayores complicaciones que tenemos. Que uno no está terminando de darle la dosis al paciente y el paciente ya está haciendo una reacción. Los que realmente son por este mecanismo. Pero ahí aparece algo que a nosotros no se nos puede olvidar y es que no todos son por ese mecanismo. Que cerca del 40% de las reacciones por beta-lactámicos no son inmediatas, no son IGE mediadas y son mediadas celulares o por aptenos. Y ahí sí que es muy importante que los médicos que hacen la atención del evento nos cuenten o pongan en la historia realmente qué fue lo que pasó. Porque si uno le pregunta a una mamá, todas las mamás le van a decir, estaba tomando amoxicilina porque le dio tos y se enronchó. Y hasta ahí llega la información. Pero es que resulta que el se enronchó puede haber sido una urticaria, o se enronchó puede haber sido un exantema, una vasculitis, una erupción fija, pudo haber sido una cocción mucho más severa, como una reacción ampollosa por medicamentos tipo Steven Johnson o una NET. Y la información no la tiene porque tener los papás. La información la tenemos, es que brindar nosotros. La obligación de saber qué tipo fue, cómo fue, describirla y demás, es de los médicos que atendemos a los pacientes. Es de ponerla en la historia y de reportárselo a los papás. Y esto recordemos que se puede presentar incluso 72 horas después, hasta de haber terminado los medicamentos o en casos de reacciones más severas, como por ejemplo la pega, que es la pustulosis exantemática generalizada, se han reportado por beta-lactámicos hasta 14 días después. Yo bien pude haber terminado de tomar el antibiótico hoy y en 14 días empezar a presentar los síntomas. Y aquí es donde realmente nosotros tenemos inconvenientes y más porque no tenemos adecuada información clínica del evento. Porque de paso les cuento que en ese mismo estudio en Inglaterra, los pacientes tienen acceso a menos en Inglaterra. De 5% en los casos de reacciones alérgicas a medicamentos, acceso a un alergólogo. Nosotros en Colombia somos menos de 60. Entonces la posibilidad que realmente en el episodio agudo nos llegue un paciente así para que nosotros lo tengamos es muy, muy, muy escaso. Y más si tenemos que la mayoría de los alergólogos no trabajan en hospitales o no tienen acceso a estos escenarios. Entonces es mucho más difícil y por eso la historia clínica es tan importante. Simplemente para recordarles la estructura química, que era lo que yo les decía y la importancia cuando nosotros vamos a abordar realmente al paciente. No se nos puede olvidar que los cuadros, digamos, el anillo es el mismo y lo que cambia son todos los demás, los CHs y las cadenas laterales. Pero no podemos olvidar, hombre, que las cadenas laterales igual se comparten. Y esto es muy difícil para uno en la práctica acordarse. Tan difícil que de hecho la Universidad de Antioquia en este momento, uno de sus residentes está desarrollando una aplicación para celular para que usted pueda poner cefadroxilo. ¿Qué le puede dar y qué no le puede dar? ¿Cuál es la cadena lateral que se comparte? ¿Cuál no? ¿Cuál sí? Y que uno lo tenga. Porque ¿quién se va a aprender esto? Esto es supremamente difícil. Nosotros lo sabemos porque revisamos la historia antes para saber qué es o qué no es seguro de darle al paciente. Pero es muy difícil uno en la vida práctica de la urgencia con 50 niños acordarse esa cadena lateral es la misma, qué riesgo tendrá, se sube, se baja. Entonces cada vez esto ya hay aplicaciones y como les digo ya está en proceso, ya están las plataformas por lo menos de IOS con un permiso, ya se puede empezar a descargar. Y creo que es muy importante, estamos esperando que se pueda dar, porque no es solo que lo tengamos los alargólogos, sino que lo puedan tener los demás. Pero recuerden que las cadenas laterales son muy importantes. ¿Y por qué son muy importantes? Porque las IGS a las cadenas laterales y los aptenos a estas cadenas laterales es lo que mata a los pacientes. No es tanto al anillo betalactámico como tal, es la reacción a las cadenas laterales lo que realmente tiene mayor riesgo de generar anafilaxia. Por eso es que ustedes, cuando nosotros, cuando hacemos la bendita prueba de penicilina cristalina en el brazo y no hizo nada del paciente, muy bien, no le va a hacer nada con cristalina. Usted le está probando el anillo betalactámico y la cadena lateral de la penicilina cristalina. Y el resto, no le está probando ninguna de estas otras. Por eso es que en este momento la relevancia de la prueba aislada de penicilina cristalina es ninguna. Ninguna. Ni antes de cinco años, ni después de cinco años, ni en ningún momento. Entonces, eso es uno de los primeros mitos, porque lo siguen haciendo. Y si alguno de ustedes, igual que a mí, se la hicieron, esa cosa arde, terrible, duele un montón y no sirve sino si usted le va a poner penicilina cristalina. Y les cuento que el último caso que hay en Colombia de muerte por anafilaxia, por betalactámicos, fue con una prueba de esas. No se la pusieron, se la probaron. Y el paciente se murió. O sea, que el riesgo existe y sigue siendo el mismo. Entonces, no vale la pena. O a menos que usted diga, listo, lo voy a probar en el contexto de lo que, por ejemplo, algunos de los alergólogos hacemos y es la prueba completa. Sabiendo qué es, con qué cadena y para qué lo está haciendo. Pero esto como prueba aislada no tiene ninguna relevancia y en este momento no tiene ninguna indicación. Y lastimosamente el médico, que además no es médico, porque ustedes supieron que además fue aquí en la costa, fue en Barranquilla, que la persona ni siquiera era médica, no tiene defensa. No tiene ningún tipo de defensa porque no hay con qué hacerlo, porque fue una mala práctica. Eso no se debe hacer. ¿Cierto o falso? Que la alergia es un factor de riesgo. Y a mí me llega un montón de niños y yo sé que muchos han dicho, es que el niño tiene asma y tiene rinitis, entonces ese niño tiene más riesgo de hacer alergia a la moxicilina. Falso. Totalmente falso. Se ha demostrado que tener o no tener asma, tener o no tener rinitis, no incrementa el riesgo. Entonces, no tanto por el no, por el sí, sino por el no. Porque eso es uno que dice, el niño no tiene antecedente de dermatitis ni de alergia a huevo, póngale tranquilo así se haya brotado. No es un factor de riesgo, ni es un factor de no tener riesgo. Y eso es bien importante cuando nosotros vamos a abordar el paciente. Factor genético o hereditario. Siempre que una pregunta en una familia, ¿y alguien sufre alguna enfermedad? Sí, la mamá es alérgica a la penicilina. Y a mí me llega muy frecuentemente ese como motivo de consulta, porque es que quieren saber si el niño también es alérgico a la penicilina. No tiene ningún factor. Porque acuérdense que aquí la IgE es diferente y esto es mediado por aptenos, o sea, por unas posibilidades de hacer como a unos metabolitos específicos. Entonces, tampoco tiene ningún factor. Y más si yo les digo que la gran mayoría de eso no es verdad. Entonces, tampoco. Alergia a todos los betalactámicos. Entonces, si yo hice una reacción con la amoxicilina, prohibido desde la cristalina hasta el meropenem. Imagínense lo que eso implica cuando un paciente está en una unidad de cuidado intensivo, o cuando el paciente de verdad lo necesita. Pues les cuento que eso también es falso. Eso solo vendría a ser verdad si el paciente tiene una alergia al anillo betalactámico per se. Y en los estudios que se han desarrollado es menos del 15% de los pacientes. O sea, que la alergia a todos los betalactámicos, hombre, hay que estudiarlo. Puede que sí, puede que esté dentro de ese 15%. Pero simplemente porque sí y sin estudios y sin una valoración por la alergología, ¿vale la pena restringirlo todo? La respuesta es no. Alergia a múltiples medicamentos. Y aquí, yo que veo acá al doctor Egea y recordando al profe Cardona, esto es un problema porque uno cada vez más le llega a uno la consulta y usted que es alérgico, sí, a la moxicilina, a la claritromicina, a la aspirina. A veces también cuando tomo meprasol, pero no siempre. Y a veces cuando no sé qué, y empieza uno con esa lista y uno, Dios mío, ¿yo cómo voy a abordar este paciente? ¿Y qué voy a hacer en la vida real? Y les cuento que en este momento se está terminando, se está cerrando el estudio muy grande de la Sociedad Latinoamericana de Alergología respecto a la alergia a múltiples medicamentos con pacientes que dicen eso, son llevados a pruebas de provocación y el resultado parcial es que realmente a más de dos grupos de medicamentos, dieron menos de 5% de los pacientes. Y de ese 5% la gran mayoría son mujeres, jóvenes, con antecedentes relevantes de enfermedades autoinmunes o enfermedades infecciosas a repetición que han estado expuestas a múltiples medicamentos. Entonces, otro motivo para mandarlos, hay que estudiarlos. Entonces, no es tan cierto que la gente es alérgica a todo. Eso cada vez es más difícil. La relevancia de las pruebas antes de los 5 años. Si el niño nunca ha tomado un betalactámico, si el niño nunca ha estado expuesto, probablemente no tiene ninguna relevancia. Y así lo haya estado, si tuvo alguna reacción, hay que hacerle todo el estudio. Pero cada vez yo veo consultas, como les digo, de niños de 2 y 3 años que es que le hicieron la prueba de penicilina o que fue que le dieron o que le hicieron y que hizo un rash. Entonces, eso hay que abordarlo muy bien, porque puede que sea, pero la gran mayoría de los pacientes no va a ser así. Y por supuesto, nuestra querida prueba con penicilina cristalina, que ya les conté qué es lo que pasa y cuándo hay que hacerlo. Pues si usted lo va a hacer, póngale la penicilina. Y si usted tiene susto, ponga un carro de paro al lado. Lo mismo con la mayoría y con los demás, pero no le sirve para absolutamente nada. Es decir, porque le cojan bronca, porque eso duele mucho, duele muchísimo, pero no tiene ninguna otra relevancia. Las cefalosporinas de segunda o tercera generación no tienen riesgo. Y eso cada rato uno lo escucha. Y cuando yo estaba en el San Vicente y cuando estuve la oportunidad de estar en Medellín, nos decían, ese paciente tiene ese antecedente, pero póngale el meropenem en la UCI, que eso no pasa nada. Sí, pero existe un riesgo. Y existe un riesgo que cada vez va aumentando. Cuando el meropenem y las cefalosporinas de tercera generación salieron, dijeron que eran inferior al 0.1%. Claro, porque nadie las usaba, porque eran carísimas, porque era muy poco probable que usted la pudiera llegar a usar en un paciente normal. Pero en un paciente como ahora, donde ya llevamos 10 o 12 años usándolas, pasamos de tener del 0.1 a que en este momento en pacientes alérgicos esté cercano al 3%. ¿Por qué? Pues porque la usamos más. Porque la tenemos más. Porque tenemos 12 años exponiendo a los pacientes. Entonces, ojo, puede que no sean tan seguros. Puede que si ese paciente es un paciente, por ejemplo, con fibrosis quística, como los que nosotros vemos en la fundación, que van a necesitar antibióticos, que pueden tener una exacerbación, que amerite terminar en una unidad de cuidado intensivo recibiéndolo, pues hay que estudiarlos. Porque ese concepto que teníamos, que era seguro ponérselos, pues puede que estemos cometiendo un error. Y este, por supuesto, que es... Algo que a mí me parece bien interesante, es que cada vez más se habla de la importancia o la asociación de los brotes o los famosos rash de los cuadros virales, con la asociación con la amoxicilina, y que esto sea lo que causa la sinergia de los dos eventos, la aparición de las lesiones cutáneas. Y parece que tienen razón. Estos últimos estudios, sobre todo este, que es un estudio muy, muy grandote, donde tomaron desde las pruebas in vitro, in vivo, biopsias, y empezaron a seguir 114 niños que habían llegado con antecedente o con cuadros asociados de rash por exposición a amoxicilina, y los empezaron a seguir desde el mismo momento del diagnóstico de la alergia. Y les cuento que en estos pacientes, la asociación con rinovirus, virus de Epstein-Barr, y cuadros respiratorios superiores, incluso por hemófilos, influenza y sin sitial, fue altísima, mayor del 90%, y altamente asociada a que esta sinergia fuera la causante del rash. Tanto en pruebas in vitro como después, cuando ya se quitó todo el influjo infeccioso, los llevaban a pruebas de provocación, se les daban la amoxicilina y no pasaba nada. Entonces la asociación sí existe. Y uno lo ve, uno le da el antibiótico del niño por otra causa y no le pasa nada. Uno se la da cuando está con gripa y mocos y se brota. Y al parecer sí existe, y realmente existe una sinergia inmunológica para que esto ocurra y cada vez está más demostrado. Cuando nosotros entonces el abordaje diagnóstico de la estrella sigue siendo la historia clínica. Y la historia clínica, vuelvo y les digo, la mamá siempre va a decir lo mismo. Se brotó, se enronchó con la amoxicilina. O la moxicilina, o la boxicilina, porque obviamente ellas son mamás, ellas no tienen por qué saber eso. Los que tenemos que saberlo somos nosotros. Entonces cada vez contar bien qué fue lo que pasó. Tuvo un rash, fue mácula popular, fue una bone, tuvo isoangiedema, no hizo angiedema, tuvo síntomas asociados, tuvo disnea, tuvo diarrea, tuvo vómito asociado. Lo que ustedes consideren, a las 24, a las 48, a las 72, resolvió con histamina, requirió o no hospitalización, porque para nosotros como alergólogos, eso es determinante. Si a mí me dicen que fue un niño que se brotó a los tres días y la mamá le dio loratadina y se le quitó, yo lo provoco en mi consultorio. Es muy sencillo. Pero si a mí me dicen que fue un niño que además empezó a hacer dificultad respiratoria, asociado y también le dio diarrea, pues probablemente ese niño no se puede provocar ahí o probablemente yo no voy a entrar a provocarlo con eso. O si me dicen que además fue un niño que se le peló la boquita o que tuvo lesiones en las manos o un paciente, pues simplemente no lo voy a provocar porque es un riesgo porque tuvo un evento de mayor severidad. Pero nosotros, yo he tenido la oportunidad trabajando en Bogotá de ver pacientes agudos con una reacción que amerita hospitalización en dos oportunidades solamente. La gran mayoría de veces esos pacientes no nos llegan. Entonces necesitamos una buena historia. Las pruebas cutáneas, como les digo, claro, siguen siendo muy importantes, pero nosotros en Colombia en este momento aún no tenemos disponibilidad de los determinantes que ustedes leen en la literatura que dicen que son determinantes mayores, menores, están en proceso de ingreso por INVIMA, pero llevamos indeterminantes más de tres años. O sea, nosotros en este momento en Colombia no podemos hacer lo que la literatura en el mundo sugiere, que no lo tenemos. Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo pruebas cutáneas con lo que, con las disponibilidades y con las diluciones que nosotros tenemos y con lo que nosotros hacemos y aún así nos va muy bien y seguimos teniendo eficacia. Pero vuelvo y les digo, esto hay que hacerlo cuando el paciente no está para la cirugía, cuando el paciente no tiene la neumonía, cuando no necesitas pasarle urgencias, porque cuando eso pasa a nosotros no nos queda de otra que decir o lo desensibilizo, si es una materna que tiene una sífilis, por ejemplo, que no hay de otra, no puedo estudiarlo, yo asumo que es verdad y le simplemente la desensibilizo ante el riesgo porque no tengo otra o simplemente me escalo y no le uso los betalactámicos con todas las consecuencias que ya vimos. Porque en el episodio agudo ¿quién se va a poner a hacer las pruebas, a chuzar el niño, a volverlo a citar? Eso es imposible. Por eso es tan importante que la remisión sea en el momento en que el paciente esté sano y nosotros lo podamos abordar. La estrella también sigue haciendo las pruebas de provocación en aquellos pacientes de bajo riesgo y como les decía, esto se hace en medios controlados, se hace donde hay unos servicios donde nosotros podemos hacer la atención, donde a pesar de todo nos sigue pasando, a mí me sigue pasando que el paciente tiene todo negativo, es una historia medio rara, uno le da la moxicilina y le hace una anafilaxia y terminan urgencias. Entonces, es mejor que este paciente sea remitido de manera adecuada y que nosotros tengamos el acceso a hacerle las pruebas de provocación a que uno por bondad lo siga haciendo en urgencias corriendo todo el riesgo que esto implica y significa. Y las IGS específicas que durante mucho tiempo se habló que eran una maravilla, que siguen siendo, estando dentro de los protocolos, que no es otra cosa que el RAST, como digamos que lo dicen, aunque eso realmente no es por técnica de RAST, eso se hace, es por FADIA y que en este momento nosotros en Colombia solamente tenemos disponible para moxicilina y solamente en tres lugares del país. En este momento lo tiene la Universidad de Antioquia para abierto pues haciéndolo la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Fundación Valle de Lili en Cali. De resto no sé si en algún lado aquí pero hasta donde tengo entendido ellos son los únicos tres y solo lo están haciendo para moxicilina. No tenemos disponibilidad de más reactivos aquí en Colombia. Las conclusiones, nuevamente la historia clínica es súper importante, no solamente la nuestra sino la que nos remiten y la que realmente se hace del episodio. siempre la relevancia de las estructuras en las reacciones cruzadas acuérdense que las cadenas laterales existen y que las cadenas laterales matan a los pacientes entonces y que si uno le va a poner algo pero tiene una cadena lateral similar y la sospecha es mucha no se lo pongan es un altísimo riesgo para ese paciente pero eso implica que uno tiene que conocerlas como les digo ya hay diferentes mecanismos pero si no un Google mire y busque y póngalo cuando hay un paciente de alto riesgo y pues que nosotros en este momento tenemos esto suena raro adaptación a condiciones locales como dicen los americanos que no es otra cosa que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos pero que lo que tenemos esperamos que sea lo ideal en cuestión de unos meses cuando podamos volver a tener determinantes mayores y menores para poder brindarle nuevamente lo mejor a los pacientes muchas gracias